Música Se ha presentado hoy el servicio nocturno de la red de viviendas de mayores de Castilla-La Mancha una prestación que favorece un mejor cuidado para los usuarios de la red al tiempo que permite la creación de empleo en los municipios que cuentan con este tipo de recursos asistenciales. Y este evidentemente va a ser muy útil, primero porque vamos a conseguir que haya más mayores, más personas mayores que aguanten más tiempo en su pueblo sin necesidad de ir a una residencia de gran dependencia. Y eso es positivo para todos, para el pueblo, para ellos, por supuesto para los puestos de trabajo. Hemos generado con los recursos sabidos hasta ahora más de 4.400 nuevos puestos de trabajo desde el 2015 para acá. Y esto va a ampliar, obviamente, en cientos los puestos de trabajo que se van a ir ampliando o consolidando. Y esto es un valor indirecto, lo importante son los mayores, pero evidentemente esto no lo arreglan las máquinas, esto requiere atención humana. Paje ha destacado que Castilla-La Mancha es la única región con este servicio. Es curioso y al mismo tiempo triste que esta sea la única región que se plantea el servicio en viviendas de mayores por la noche. Espero que nos imiten en esto, pero no hemos tenido suerte, por ejemplo, con el servicio nocturno de los transportes aéreos de emergencias. Parece mentira que con el tiempo que llevamos, la mayoría de las autonomías ya han ido contando con transporte de helicópteros para atender emergencias sanitarias, pero somos los únicos en la península que lo hacen las 24 horas, de día y de noche. Y no solo ya para salvar vidas por un accidente, sino a veces para transportar una bolsa de sangre indispensable para una transfusión. Ese servicio cuesta, evidentemente cuesta, pero es una prioridad absoluta porque tiene que ver con salvar vidas. También ha puesto un valor que Castilla-La Mancha es la región más avanzada en políticas sociales. En esta región fuimos la región más avanzada en políticas sociales. Hubo un bache enorme, cuatro años de retroceso inmenso en materia de dependencia y de mayores, que hemos remontado en alguna medida ya muy importante. Y esto nos permite ahora estar planteándonos fórmulas que son inteligentes para todo el mundo, porque responden a la misma pregunta. ¿Qué pasa cuando alguien ya no puede valerse por sí mismo, aunque pueda hacer el 90% de las cosas? Esta mañana también se reunían en el Palacio de Fuensalida el alcalde albaceteño, junto a Emiliano García Paje y los responsables de la empresa Stadler, para la llegada de un nuevo proyecto empresarial a la capital albaceteña. Un alcalde tiene que estar, tanto para poder verse con una gran empresa, acabo de recibir al alcalde de Albacete y a la consejera de Economía, que hoy hemos conocido el proyecto, que es una noticia espectacular para Albacete y, por tanto, para toda Castilla-La Mancha, de una empresa multinacional, pero muy potente, que va a empezar a sembrar en Albacete, con una primera cosecha ya de varios cientos de puestos de trabajo, de alta cualificación en muchos casos, incluso con la necesaria colaboración de la universidad. Muchos puestos de trabajo, tanto directos como muchos otros indirectos, pero que finalmente es un proyecto que, además, una vez instalado en Albacete, y sabiendo, además, que en Albacete se acoge con una enorme afabilidad a todo el mundo y cordialidad, y eso sin que conozcan la feria, va a ser un proyecto que puede acabar en unas dimensiones verdaderamente estadounidenses. Por su parte, la consejera de Economía, Empresas y Empleo ha destacado que este proyecto va a generar 80 puestos de trabajo directos y entre 3 y 4 empleos indirectos por cada puesto directo. De un proyecto muy bonito, muy ambicioso, tanto en la parte tecnológica como en la parte de centro de ensayos, que van a llevar a cabo en Albacete, en unas instalaciones de Adif, en los próximos años, con una inversión que ahora contará él con más detalle, pero que es superior a los 13 millones de euros, va creciendo cada vez que tenemos información de la empresa, la generación de 80 empleos directos, y además, como nos decía Ñego, por cada empleo directo se generarán entre 3 o 4 empleos indirectos. Son proyectos de alto valor añadido, por lo que suponen, en cuanto a la apuesta tecnológica, nuevamente de referencia en lo que es la movilidad en nuestra región, con una empresa que tiene una fuerte presencia internacional, con presencia en numerosos mercados, con una participación de capital suizo, que está a la vanguardia de las tecnologías, pero con producción propia, made in Valencia, made in España, y que ahora crece también al made in Albacete y al made in Castilla-La Mancha. Eurocaja Rural ha cerrado el ejercicio 2022 con un resultado neto de 53 millones de euros, resultado bruto de 61 millones de euros, certificando su positiva y recurrente tendencia alcista de generación de resultados. Del mismo modo, la entidad financiera registró un ROE a cierre del ejercicio del 9,98% en línea con las prácticas sectoriales consideradas ajustadas a entidades que desarrollan una actividad de banca minorista con un negocio sano y de positiva evolución. Desde la entidad resaltan la significativa evolución y crecimiento consolidado, la apuesta por la mejora continua y la contribución al desarrollo económico y social en todo su ámbito de actuación el pasado año. 2022 ha sido un año extraordinario para Eurocaja Rural, en el cual hemos cumplido con creces todos nuestros objetivos marcados. Estos grandes resultados han sido impulsados por el crecimiento de la actividad comercial que refrenda nuestro modelo diferencial de hacer banca. En cuanto a números, en 2022 hemos obtenido un resultado de 53 millones de euros después de impuestos, alcanzando un ROE del 9,98%. Batimos el récord de captación de nuevos clientes con más de 43.000 en el ejercicio. Incrementamos adicionalmente el crédito neto en más de un 7%, manteniendo nuestro ratio de morosidad en el 1,69%. Y además, nuestro plan de expansión ha sumado 19 nuevas oficinas hasta alcanzar la red comercial que tenemos hoy en día de 436. Por otro lado, la cooperativa de crédito ha mejorado en todos los márgenes impulsada por la actividad comercial y control de costes. Además, ha reducido su ratio de morosidad hasta el 1,69%. El gobierno regional va a reconocer a 49 entidades y deportistas en una gala que se va a celebrar el próximo viernes 17 de marzo en Guadalajara. La consejera de Educación, Cultura y Deportes ha comentado que en el transcurso de la gala se van a entregar tres medallas de oro, cinco medallas de plata, diez medallas de bronce, nueve placas, nueve diplomas y diez menciones especiales. Son ya más de 25 las ediciones que llevamos para estos premios, donde reconocemos fundamentalmente el esfuerzo, reconocemos la dedicación, reconocemos los éxitos también conseguidos para todos aquellos con su trabajo, tanto en el ámbito, desde luego, nacional, como incluso internacional, que llevan el nombre, el renombre, la cultura deportiva, tanto dentro de Castilla-La Mancha como fuera de las fronteras de nuestra región. Rosana Rodríguez ha comentado que dentro de la apuesta por impulsar el deporte femenino se va a reconocer por primera vez a la árbitra y el árbitro del año. Castilla-La Mancha abrirá a final de año una nueva convocatoria para la incorporación de jóvenes a la agricultura y ganadería con ayudas para todos. Se podrán acoger todos los jóvenes incorporados en los 24 meses anteriores a la publicación de esta convocatoria. El compromiso del Gobierno regional de convocar una nueva ayuda de jóvenes agricultores antes de que acabe este año. Es una convocatoria especial porque vamos a subir la ayuda básica que va a ser de 37.000 euros y además vamos a permitir a todos los que se hayan incorporado en los dos años anteriores que puedan pedir la ayuda. Compromiso absoluto del Gobierno regional, más todavía, ni un solo joven que se quiere incorporar a la agricultura o a la ganadería, se va a quedar sin ayudas públicas. Lo hemos conseguido desde el 2015 y vamos a seguir haciéndolo en el próximo programa de desarrollo rural a partir ya del año 2023 con 90 millones de euros. También hay una medida de ayudas agroambientales para la apicultura que fomenta la mejora de la biodiversidad. El importe de esta convocatoria es de 13,5 millones de euros y se espera que llegue alrededor de 450 apicultores. Además, estos apicultores cuentan con otra ayuda para hacer frente a las dificultades por la guerra de Ucrania, un total de 1,8 millones que recibirán en sus cuentas sin trámites previos el próximo mes de abril.